Aunque la situación económica no es fácil, entre los productores de plata no hay confianza, pues en estos momentos el precio en el mercado nacional es aceptable, afirmó su dirigente Francisco Hueso Alcaraz, quien dijo que ahora es menor la oferta. Estamos ahorita en la época de invierno, con los fríos se reduce la oferta porque se alargan los cortes a 12, 13 semanas y eso reduce un poco la oferta y tenemos buenos precios, estamos esperando lograr precios en este momento de 3 pesos, que está complicadón, pero ahí vamos en esa situación. El problema son las diferentes calidades, pero va en esa situación lo que es el mercado nacional. Señaló que además del mercado de Estados Unidos, el plátano colimense ya se encuentra en la comunidad europea y asiática. Estamos viendo clientes potenciales en la comunidad económica europea, hoy empresas, mientras de 30 contenedores que sueltan la semana, 10 van para Estados Unidos y 20 van para la comunidad económica europea. En ese sentido están las cosas, se está cambiando el mercado y estamos ya tratando de conquistar los mercados asiáticos, como es el caso de China, que está pendiente con el protocolo fitosanitario, pero ya estamos llegando a Japón, estamos llegando a Corea, Rusia, a otros mercados, también a los Emiratos Árabes. Hueso Alcaraz dijo que el cultivo de esa fruta genera 1.3 fuentes de empleo por hectárea y en Colima se tienen 3.000 hectáreas. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.